Si, mi viejo era muy pobre No tenía para darme de comer Dejé segundo grado Tuve que salir a trabajar Si, a veces hago changas Y otras soy peón de albanil Pues no me dan trabajo Si no soy un perito mercantil La sociedad dice que soy un marginado más La misma que me usa para poder escalar Marginal Yo era muy pobre No tenía para darme de comer Dejé segundo grado Tuve que salir a trabajar No, no es fácil si no hay armas Armas para luchar La vida me dio una espada Con la punta sin afilar La sociedad dice que soy un marginado más La misma que me usa para poder escalar Marginal Me llaman de marginal Me llaman de marginal Me llaman de marginal Marginal Me llaman de marginal Que me importa que me digan que soy un marginado más Si yo soy feliz como soy Tocando blues Aquí en Chicago Blues Porque soy del pueblo Porque soy del pueblo Porque soy como vos Como todos La sociedad dice que soy un marginado más La misma que me usa para poder escalar Marginal Me llaman de marginal 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 Este tema Esta letra es de la mona Jiménez Marginal 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 Marginal